Bienvenidos distinguidas, distinguidos estudiantes de la maestría de pedagogía. Es un honor estar con ustedes. Somos los tutores que impartiremos el módulo de epistemología, de fundamentos epistemológicos para la maestría de pedagogía. Doctor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Uno trabaja sobre las personas, trabaja sobre hechos aislados de las personas. Es como si yo fuera un médico y solamente me encargara de curar, entre comillas, el hígado de una persona. Yo no trabajo solamente sobre el hígado, trabajo sobre una persona que tiene un problema en el hígado. Y que ese problema del hígado puede tener muchas circunstancias. Puede tener circunstancias socioeconómicas. Por ejemplo, toma agua que no está buena, que no es potable. Sufre, come cosas, porque su cultura o su economía no le permite, que tiene muchas grasas. Fíjate que el hígado ya no es el hígado. Yo tengo que entender a la persona que tiene un problema en el hígado. Entonces entra el agua potable, entra la comida, entra su relación con su familia. Si está solo o tiene esposo, si tiene hijos y los puede criar. La angustia que genera que una madre no pueda darle de comer a sus hijos. Todo eso genera una enfermedad. Es decir, que la enfermedad es todo eso a la vez. Y eso se llama el paradigma holístico, también se llama el paradigma de la complejidad. Y la educación es un elemento absolutamente complejo. Porque tiene que ver, tiene en cuenta todas estas variables que ustedes tienen que aprender a analizar y además a interrelacionar. Y para eso, aunque después del trabajo final del máster se hace en forma individual, la investigación siempre tiene que ser en conjunto, en grupo y multidisciplinaria. Si lo aprendemos ahora, cuando vayamos a investigar científicamente en nuestras universidades, ya haremos ese paso y lo tendremos incorporado. Si no, seguiremos repitiendo los errores del pasado. Bien, pero también hablamos de lo hermenéutico, hablamos de lo sociocrítico. Sí. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la palabra hermenéutica, para que no se asusten, significa interpretación. Viene por supuesto de la filosofía y es un término de que significa que las cosas no solamente se explican por causas y efectos, que lo está diciendo, está marcando aquí el doctor Cuenca, el profesor Cuenca. No es por causa y efecto, eso sería explicar. Cuando yo explico solamente me atengo a causas que son evidentes, que son verificables, pero los hermenéuticos dicen, no solamente explicamos el mundo separándonos, sino que tenemos que interpretarlo. Hay que convivir, hay que meterse con nuestros investigados, hay que involucrarse con el objeto de investigación. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, conociendo su cultura. Por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo médico. Si yo conozco que una persona es de una cultura diferente a mí, puede ser de cualquier raza o cualquier religión, y tiene ciertas ideas básicas sobre qué es lo bueno y lo malo en la curación, entonces yo como médico no puedo prescindir de esas ideas. Por ejemplo, si yo me encuentro con un testigo de Jehová y sé que no quiere que le transfundan sangre, mi estrategia de acercamiento y de información deberá ser diferente a la persona que no es testigo de Jehová. Es decir, no puedo obviar los datos culturales, porque yo estoy trabajando con personas. Y lo mismo es con la educación. Si yo tengo un niño que tiene sobredotación intelectual, no puedo hacer la misma estrategia pedagógica que si un niño fuera un niño down. ¿Por qué? Porque tienen diferentes ventajas y diferentes desventajas. Por ejemplo, nosotros hemos visto que hay niños down, que son muy inteligentes en el sentido de que tienen una gran capacidad empática, son muy queridos, son muy cariñosos, saben estar con las personas que tienen problemas, saben tocar el cuerpo, saben acariciar y generan mucho amor. Y es una persona que en principio tiene una gran ventaja intelectual, pero tiene una gran ventaja emocional. En cambio, hay niños con sobredotación intelectual que dicen, bueno, entonces no tendrán ningún problema porque es muy inteligente. No, porque son personas que tienen muchos problemas en las relaciones sociales, no saben comunicar sus emociones y generan distanciamiento. Fíjense, los dos tienen diferentes condiciones. Uno sirve para una cosa, otro es mejor para otra. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver esas potencialidades. Con lo cual, en la investigación científica pasa lo mismo. Necesito interpretar, saber cómo son los demás, conocer sus ventajas, sus desventajas, sus problemas. Y para eso, los grandes investigadores tienen la gran capacidad de buscar consensos con los investigados. Es decir, si yo quiero transformar a una comunidad indígena, entonces deberé conocerlos primero en profundidad. Deberé saber cuáles son sus potencialidades, sus desventajas, sus virtudes, sus errores. Y a partir de ahí, trabajaré y haré una investigación educativa transformadora. Si no lo hago, si yo no interpreto, si yo no me mezclo con ellos, si no hago hermenéutica, entonces no hay transformación social. Walter, en la unidad 6 del texto básico se habla sobre el tema de algunos enfoques científicos. En ese sentido, en ese contexto, ¿es posible entonces hacer investigación de calidad y análisis de datos sin tener claro cuáles son los paradigmas más relevantes? No, generalmente no. Cuando uno hace una buena investigación es porque sabe cuáles son las potencialidades de su paradigma de investigación. Y cuáles son los defectos también, las limitaciones. Lo malo es que, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación, vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero hacer una investigación compleja, utilizar muchas perspectivas, como estamos viendo ahora. Y resulta que solamente tengo como instrumento de investigación las encuestas, una encuesta, por ejemplo, y una cuantificación. Entonces, ese método de investigación no me va a servir para obtener los resultados que quiero. Es decir, que para que yo pueda saber investigar, necesito conocer cuáles son estos grandes modelos de investigación epistemológicos que permiten a cada uno hacer cosas diferentes. Si yo quiero explicar causas, hay modelos de causa y efecto mecánicos que funcionan bien. Pero hay otros modelos que nos sirven, por ejemplo, si yo quiero estudiar la meteorología. La meteorología es compleja porque tiene muchos elementos, muchas variables, inclusive algunas que se llaman imposibles de prever, ¿no? Elementos de incertidumbre. Si yo quiero hacer metodología, perdón, meteorología, investigar meteorología, con una metodología positivista de causa y efecto, eso no me va a servir. Es decir, que para que yo tenga éxito en mi investigación, debo conocer cuáles son esas posibilidades de investigación, cuáles son los modelos epistemológicos y aplicarlos. Y ahí ustedes van a tener un gran trabajo final de máster, van a poder entender cómo se plantea cada disciplina y luego van a poder investigar qué es lo que nos interesa como profesores de este máster en pedagogía. Bien, como estamos ya un poco avanzando en los contenidos y en lo que hemos dicho, realmente es importante ir ya puntualizando algunos elementos. Entre ellos, por ejemplo, ¿cuál es esa dimensión que realmente va a contribuir la epistemología en el estudio precisamente de esta maestría de pedagogía? Bueno, primero voy a poder saber en cada momento desde qué lugar se plantea el conocimiento científico. Cuando el profesor habla, ustedes ya saben cuál es la posición epistemológica del profesor. Y además, ¿para qué me sirve esto? Bueno, fundamentalmente me va a servir para poder hacer una investigación exitosa. Y además me va a poder servir también para que yo pueda ver cómo cada aspecto, cada disciplina de la pedagogía tiene una fundamentación científica epistemológica. Por ejemplo, cuando yo enseño un modelo educativo, cuando yo utilizo un modelo educativo, estoy utilizando un modelo epistemológico. Por ejemplo, yo soy constructivista como profesor, como educador. Entonces mi modelo epistemológico es el constructivismo. Yo soy cognitivista, mi modelo epistemológico es el constructivismo. Tengo que saber qué significa cada modelo, qué ventajas tiene, qué desventajas, y cómo se plantea la educación en ese momento. O sea que cada disciplina, cada ámbito y cada investigador tiene que tener en claro al menos cuáles son los grandes modelos de investigación. Y aplicarlos, por supuesto. Sí, bien. Dentro de eso, Walter, a mí me viene una duda y una inquietud. ¿Cómo generamos un pensamiento crítico en medio de un debate técnico, científico, ético? ¿Cómo determinamos todo esto? Porque nuestro estudiante, ustedes distinguidos estudiantes que están matriculados en este máster, también no es solamente que estudien para aprender algo, sino que también generen, gestionen conocimiento. Si no, ¿para qué Walter serviría entonces estudiar epistemología? Sí, exactamente. Mira, cuando tú planteas esto, yo estoy pensando fundamentalmente en lo que decía un autor llamado Marcuse. Tiene un libro llamado El hombre de unidimensional. Era un pensador de la escuela de Frankfurt, un filósofo alemán que luchó contra el nazismo. Bueno, y era más... él tenía una gran confianza en la educación. Él decía, la única forma de generar una humanidad mejor es cambiando el sentido de la educación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el sentido actual de la educación es un sentido totalmente técnico. El estudiante quiere respuestas concretas, resultados, no le interesa el conocimiento general, sino la aplicación del conocimiento. Y en esta idea de que solamente nos interesa la aplicación, se pierde el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es solo aplicación técnica, es transformación social, mejoramiento de la calidad de vida. Y esto se hace de una perspectiva crítica. Bueno, ¿qué significa crítica en ese sentido? Primero, no aceptar que el orden imperante, dominante, es el único posible. Uno es crítico cuando dice, además de esto, puede realizarse otras cosas. Pueden haber otras posibilidades concretas, ¿no? O sea, no es solo el que opina. No solamente el que opina o el que dice, bueno, a mí se me ocurre, ¿no? A mí se me ocurre. Bueno, eso no es científico. En el sentido de que para que se me ocurra algo interesante, debo haber conocido toda la cultura que me está rodeando, los conocimientos científicos. Tengo que ir pasando como por un túnel donde están los autores, están las ideas. Y a partir de ahí, puedo generar cambios sociales. Entonces, desde el punto de vista de la escuela crítica, la crítica no significa ponerme en contra de algo, sino decir, voy a tener una propuesta que mejore. ¿Y qué quiere decir que mejore? Que cambie la relación entre los dominantes y los dominados. Y eso es algo importante. Porque siempre la ciencia, y eso nos lo dijimos hasta ahora, no solamente es conocimiento, sino que es poder. Poder. Poder significa que coloca a los sujetos en ciertos lugares. Y lo que haría un crítico, o sea, una persona, este modelo socio crítico, es hacer que los que han sido dominados dejen de serlo. Y en ese sentido había una transformación social. Paulo Freire decía que la educación servía para liberar a las personas, para emanciparlas de la opresión. Y la verdad, yo creo que la epistemología bien entendida, este modelo crítico o social, digamos, significa que hay una investigación que no solamente quiere entender las cosas, sino que quiere hacer que haya más justicia, más equidad, y en ese sentido tiene una dimensión de poder muy fuerte la epistemología. Entonces, ya no se convierte en algo, o sea, que también contribuye a los subjetivos, pero al final el objeto de estudio es el fenómeno, la cultura, el contexto, en el que se envuelve cada estudiante, cada ser humano. Exactamente, y además uno tiene que definir cuáles son esos objetivos de investigación. ¿Hay objetivos relevantes o no? Digamos, si todo el saber es técnico, entonces no hay cambio social. No estamos en contra del saber técnico, esto no debe entenderse. Yo quiero que las vacunas cada vez sean mejores, que la tecnología sea mejor. Eso está claro, ¿no? Nadie está en contra del avance del proceso tecnológico. Lo que sí decimos es que la tecnología tiene que venir acompañada de una investigación social, humana, educativa, que mejore las condiciones de vida de los que están peor. Esa sería la función liberadora de la ciencia. Importante, pero por ejemplo a nivel técnico, yo todavía me sigo preguntando ¿por qué no se estudia filosofía y la ciencia? ¿Por qué no se estudia epistemología? ¿Para generar, para gestionar adecuadamente el conocimiento? Bueno, porque hay gente que dice, no, estas cosas raras no las estudiamos porque podrían generar cambio social. Entonces es mejor que nos quedemos con lo técnico, con lo dado, como dice Marcuse, y entonces no hay cambio social. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente acepta, inclusive los estudiantes, yo siempre lo critico a mis estudiantes, que tienen una visión muy pragmática, en el mal sentido de la palabra, del conocimiento. Es decir, el conocimiento debe ser práctico o debe servir para algo. Y a veces el conocimiento que hoy no sirve para nada, mañana es súper útil. Por ejemplo, el concepto de democracia, parecía que no sirve para nada de fin, así que sirve para muchas cosas. Algo que parece inútil. O el concepto de igualdad, que es un concepto que se crea en la filosofía, en determinada época de la monedad filosófica, y este conocimiento es muy aplicable. Walter, en este caso también es algo importante mencionar. Muchos de ustedes, distinguidos estudiantes, son maestros. ¿Y cómo ustedes también, después de esta formación de la maestría, cómo van a comenzar también a generar esta dimensión científica en las aulas con sus estudiantes? Eso es ideal, digamos. Es muy difícil hacerlo, pero creo que si son capaces de aprender de la experiencia de sus alumnos, son capaces de transformarla. Es decir, un buen maestro no es solamente alguien que enseña bien, sino que aprende mucho de sus alumnos. Y que aprende quiere decir que los conoce, que los entiende, que sabe potenciar sus capacidades, lo que decía antes. Y yo creo que la educación es un elemento fundamental de generación de igualdad social. ¿Por qué? Porque le permite al más desaventajado ponerse casi en condiciones iguales. ¿Qué quiere decir con esto? Una persona puede ser pobre, puede tener muchas limitaciones intelectuales, pero si la escuela es capaz de entenderlo y de atenderlo, entonces puede ser que él supere su destino previo. Alguien decía, una profesora argentina, que creo que era Margarita Posi, decía, un buen educador lo que hace es cambiar el destino de sus alumnos. ¿Qué quiere decir? Si yo nací en un lugar de pobreza, si yo tengo menos capacidades porque tengo algún problema físico o intelectual, pareciera ser que mi destino es el retraso, el fracaso social. Porque justamente la educación está para generar eso, para cambiar el destino de las personas. Y en ese sentido, para que yo pueda hacer ese cambio, necesito tener instrumentos de investigación, de elaboración de hipótesis, de búsqueda de resultados que me permitan generar en los alumnos ese cambio social. Y eso es el aula. Sí, porque, digo, hoy en día a los jóvenes, tú les exiges un poco como que, ¿por qué les exijo leer? ¿Por qué les exijo investigar? Claro, esa es una buena pregunta. ¿Pero por qué? Claro. Y a veces les genera como un rechazo. Sí, es verdad, como si me estuvieran haciendo mal, ¿no? Hay una idea refractaria respecto de la cultura. O sea, la cultura, o el conocimiento en general, es paradójico, ¿no? Voy a la universidad pero no quiero estudiar. Y lo veo como una imposición. Yo creo que sería al revés. Si yo fuera inteligente, cosa que no es mi caso, lo que haría es aprovechar estos conocimientos, tratar de incorporarlos con lo máximo posible, todo tipo de conocimientos. Yo digo, no hay que ser dogmático ni sectario, ¿no? Hay que estudiar la mayor cantidad de cosas posibles y entenderlas bien. Y luego van a ver que de esos elementos que hoy parecen que no tienen ningún sentido, mañana se aplican. Y así ha pasado con los grandes científicos, ¿no? Por ejemplo, cuando Newton hablaba de la gravedad, de una fuerza que no se veía, los aristotélicos, la gente que seguía la física de Aristoteles, decía, este Newton está dado, ¿cómo vamos a hablar de cosas que no se ven? ¿Qué sentido tiene, no? Y fíjense que si no fuera por el concepto de gravedad, no podíamos mandar ni siquiera un cohete al espacio, ¿no? Bueno, esto que parece absurdo, que parece que es muy difícil, muy teórico, luego siempre se termina aplicando. Por ejemplo, toda la teoría de los genes, que en principio, o la concepción atómica de la realidad, era una concepción filosófica inicialmente, ¿no? Hace dos mil y pico de años. Parecía que no servía para nada, pero la disciplina química se plantea siempre desde el modelo atómico. Es decir, los químicos utilizaron esa visión filosófica de los átomos, de la división de los cosenátomos, a partir de estos modelos que han sido muy exitosos. Es decir, que algo muy teórico, muy antiguo y muy raro, puede ser muy útil. Y el alumno tiene que estar siempre atento a eso, ¿no? Un buen maestro es un buen aprendiz. Mira, qué importante. Entonces, vemos que la epistemología va a contribuir a cada uno de ustedes y les va a permitir, sobre todo, socializar, profundizar el sentido de la ciencia, ¿no? Al final, ya del texto básico, se hablaba un poco del debate ético. Sin embargo, yo quisiera un poco ya, para ir terminando esto, Walter, esa relación del conocimiento con los saberes. En este caso, estamos hablando del plan de lo envivir, los saberes ancestrales. ¿Es científico o no científico o saberes ancestrales frente a los...? Buenísimo, buena pregunta. Nosotros vamos a incorporar, como les dijo el profesor Cuenca, varios artículos, y además, algunos son nuestros, pero otros son de autores importantes. Nosotros vamos a ver un capítulo de un autor portugués, sociólogo, Boaventura dos Santos, que habla de las epistemologías del sur. Y la pregunta es, ¿qué es la epistemología del sur? Para decirlo en dos palabras, porque ya terminamos esta reunión. Fundamentalmente consiste en lo que decía el doctor Cuenca, incorporar los saberes ancestrales al nuevo campo de la investigación científica. Es decir, que el médico puede incorporar la perspectiva, entre comillas, científica, de los que no eran científicos, de los pueblos que eran dominados, que supuestamente eran atrasados, entre comillas, que eran pueblos oprimidos, que no tenían la verdad. Entonces la ciencia actual pretende darle la palabra a esos grupos sociales que antes supuestamente no hacían ciencia y no tenían la verdad. Y esto se llama incorporación de los saberes ancestrales al marco de las nuevas investigaciones científicas. Y son muy interesantes y muy útiles. Y aquí en Ecuador ustedes tienen muchas nacionalidades, muchos grupos étnicos, y sería interesante ver cómo se educa desde una perspectiva que no sea solamente formal. Y eso significa la educación que va de los padres a los hijos, o de los abuelos a los padres, y así sucesivamente es incorporar todo este conocimiento educativo y estos conocimientos ancestrales que están en vuestras culturas y que hay que utilizarlas como positivas. Y esto nuevamente es un camino de romper con la dominación de los que antes sabíamos y los que ahora podemos saber nuevamente. Es decir, vamos a ver cómo estos conocimientos ancestrales realmente tienen un saber y hay que incorporarlos en el marco de la investigación científica contemporánea. Walter, a modo de conclusión, quisiera que tú menciones en sí, en síntesis, qué va a permitir entonces la epistemología. Bueno, en primer lugar, conocer cómo vamos a hacer para investigar, y para investigar con éxito. Cuáles son los puntos de partida que ustedes van a tener que tomar para poder desarrollar vuestras investigaciones con éxito, no solamente aquí en los trabajos finales de máster, sino a lo largo de vuestra investigación científica futura. Y lo fundamental, saber organizar el trabajo, porque cuando uno organiza bien su investigación, luego sabe organizar el tiempo de trabajo, la elaboración de los trabajos, puede analizar mejor las categorías, o sea, los conceptos que están detrás de cualquier texto pedagógico, o científico, o educativo, con lo cual les va a brindar una gran capacidad de análisis para poder estar con conclusiones muy interesantes para vuestra investigación y para vuestra vida profesional. Bien, tú, Walter, también has mencionado unas recomendaciones importantes de cómo en el proceso tiene que irse haciendo las cosas con tiempo, utilizando recursos, y sobre todo, la epistemología requiere también de una profundización de los saberes, no es cuestión solo de leerse un artículo, y hasta sino ir profundizando autores, diferentes teorías que se ven, pero que hay que analizarlas profundamente. Eso sí, o sea, que uno cuando lee un texto de epistemología lo tiene que hacer varias veces. Eso lo decía Mario Bunge, uno cuando lee un texto importante lo tiene que hacer varias veces. Primero para entender, la primera lectura es para ver de qué va, más o menos se va enterando del título, bueno, ya sé de qué tema va. En el segundo empiezo a entender cuáles son algunas de las categorías, los conceptos que está desarrollando el autor. Y la tercera lectura es para empezar a entender cómo esos conceptos se relacionan entre sí. Entonces leer un buen texto es leerlo por lo menos dos o tres veces. Hay gente que es genial, que tiene sobredotación intelectual, lo lee de una, pero en nuestro caso los normales, los comunes, mortales, digamos, leemos que leer las cosas con mucho detenimiento. Y una cosa importante, cuando ustedes lean no van a poder entender todo. No hay nadie que lea un artículo o un libro y lo entienda todo de primera vez. Es imposible, ni siquiera los investigadores más profesionales. Siempre hay cosas que no se entienden, que no son claras, que les parece contradictorio. Y sobre eso ustedes tienen que trabajar con vuestros tutores. Es decir, hay que utilizar al tutor para decir, mire, me he leído dos veces esto o tres veces y no he entendido este concepto, no lo puedo explicar. O he entendido esto, no sé si eso es correcto, o me parece contradictorio lo que dice el paradigma positivista con lo que dice el paradigma hermenáutico o crítico, ¿es verdad? Bueno, es decir, que ustedes mismos se armen en vuestra cabeza estos juegos de relaciones de conceptos que son los que les permiten entender la realidad. Y así funciona todo, así va a funcionar la investigación, y así va a funcionar el aula, y así va a funcionar todo. Sí, Walter, para ir ya concluyendo, una recomendación más, comentarles a todos ustedes que en la guía explicaremos algunos conceptos, alguna relación, un análisis comparativo de teorías, enfoques, paradigmas, horizontes, para que usted lo tenga claro. Además de eso enviaremos lecturas que le permitieran a usted profundizar en el tema de la epistemología, y sobre todo, finalmente, decirles y animarles a ustedes que es importante para lograr algo en la vida, es el sacrificio, las ganas, el optimismo de lograr algo. Nada se consigue sin esfuerzo. Hay que hacérselo con toda la generosidad, y sobre todo con la motivación. Usted, mire, de varios que se han postulado, más de 400, han sido solamente 80 o 100 seleccionados, y mire, más bien siéntase usted contento y agradecido de haber podido acceder a esta maestría. Yo creo que es una oportunidad, y lo más interesante de la maestría es aprovechar el conocimiento de los profesores y también de los compañeros, y poder generar cierta comunidad de investigación común. Eso sería el ideal de un máster, pero sin esfuerzo, no hay nada, y lo que hoy es doloroso, mañana puede ser muy interesante. Si estudiar es feo, porque uno tiene que sentarse, puede estar haciendo otras cosas más interesantes, pero va a ver que los resultados luego de sentarse, leer muchas veces, entender, preguntar, eso va a tener resultados muy buenos que va a ser un máster de excelencia. Y que, bueno, en el caso del doctor Walter y mi persona, estaremos atentos para ayudarles en la sectoría, mediante video, mediante correo, mediante el mismo entorno virtual de aprendizaje EVA, que estaremos atentos también para ayudarles. Doctor Walter, una frase final como para sintetizar y darles ese mensaje de motivación a todos los estudiantes. No, simplemente agradecerles este tiempo, que sepan que estamos felices de hacer este máster nosotros, y esperemos que esta felicidad, este gusto, también se transmita a ustedes, mediante el esfuerzo compartido, y además siempre digo que la educación sirve para, como decía mi profesora, para transformar el destino de todos nosotros, con lo cual hay que aprovecharlo y hacer de este máster un encuentro y un momento de análisis compartido, y también de cierta felicidad de hacerlo con gusto, ¿no? ojalá que se pueda hacer con gusto y para eso estamos todos para ayudarlos a que esto salga bien y que tenga buenos resultados en la investigación. Muchas gracias. Bien, concluyo entonces diciéndoles también una frase que siempre yo la expongo a los estudiantes, les digo, bueno, no te quejes que el mundo está mal, más bien, ¿qué haces tú para que el mundo esté mejor? ¿no? Así que, ánimo y ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias entonces y les esperamos en las tutorías.